Tiene la palabra el diputado Ricardo Brulla Islet. Presidente, antes de que corra el tiempo, quiero hacerle una consulta, Presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio, ¿puede ser, Presidente? Las cuestiones de privilegio pueden ser planteadas en cualquier momento de la sesión, si tienen que ver con la temática. Con el tema en el que estamos, con la sesión, Presidente. Bueno... Si me permiten. Y después voy a hacer uso de la palabra. Tres minutos. Después voy a hacer uso de la palabra por el tema de la cuestión. Mire, Presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio contra el Ministro de Salud de la Nación por este trato absolutamente desigual que reciben mis coprovincianos a la visión que tiene respecto a la situación que usted acaba de plantear. Yo estoy seguro y deseo fervientemente, y estoy convencido, que seguramente el Presidente de la Cámara no tendrá ningún problema. Y me alegro mucho. Y creo que está muy bien que con todos los recaudos de la Presidente. Pero quiero que con la misma celeridad con que se toma esta medida para un argentino que tiene una responsabilidad política y funcional, se tome con los más de 7.500 formoseños que están varados. Que tienen que hacer un PCR antes de entrar. Que le tiene que dar negativo. Que posteriormente tienen que pagar 14.000 pesos para entrar a mi provincia. Que tienen que tener otro PCR negativo y que tienen que estar 14 días encerrados. Entonces, ¿sabe lo que quiero, Presidente? Que venga este señor Ministro a explicarnos cuál es el modelo sanitario de nuestro país. ¿Por qué nuestro país tiene que vivir con esta situación con formoseños varados fuera de su provincia? ¿Y por qué hay tratamiento discriminatorio para unos y para otros? Eso lo quiero plantear, Presidente. Porque me hierve la sangre la violación de los derechos humanos que estamos teniendo frente a esta situación. Y me alegro y creo que está muy bien que el Presidente venga con todos los recuerdos. Gracias, Presidente, respecto a ese tema. La cuestión de privilegios será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En uso de la palabra, el Diputado Ricardo Brullaile. Gracias, Presidente. Cuestro un poco concentrarse después de esto. Pero bueno, quiero referirme al tema que está en cuestión. Este tema que estamos tratando hoy. De un impuesto devenido disfrazado de aportes solidarios. Miren, en materia tributaria tenemos que distinguir impuestos tras tasas y contribuciones. No hay en materia tributaria aportes a tal punto que tuvieron que ponerle la palabra obligatorio. Porque si no, creía que era voluntario. ¿En qué contexto en el país se desenvuelve este proyecto de ley devenido del oficialismo? Que una Argentina necesita recuperar sustentabilidad económica y credibilidad internacional. Es un país con una tasa de desempleo ajustada por participación laboral del 29%. Con una pobreza que aumentó al 41% y seguramente en el próximo semestre rondará el 47%. Atravesando una de las peores crisis económicas con una caída de 12 puntos del PBI. No podemos negar la situación de la pandemia. Pero tampoco podemos negar la administración de la pandemia. Que es la consecuencia, ni más ni menos, que de la cuarentena que estamos enfrentando. Vamos a tener una caída enorme del producto grupo. Y casi 8 puntos y medio del déficit fiscal proyectando al año que viene 4 puntos y medio. Este es el contexto nacional donde estamos. Y entonces el oficialismo nos trae un impuesto para tratar de resolver esta cuestión. Diciéndonos que es un impuesto por única vez. Mire, todos los que estamos en esta Cámara sabemos que no hay impuesto por única vez. Yo voy a tratar de creerle al oficialismo como le creyeron los jubilados. Espero que es tener mejor suerte que los jubilados, presidente. Y que si aprueban este impuesto, como ojalá no lo hagan, que sea por única vez porque el daño a la economía argentina va a ser. Este impuesto graba bienes que bienes personales, su hermano gemelo no grababa. Graba los depósitos en dólares que se hacen para darle base al Banco Central y para tener recursos al Banco Central y para tener uno de los recursos más escasos que necesita nuestro país que es la divisa extranjera. Al mismo tiempo graba también los bonos soberanos. Los argentinos que compraban títulos de deuda de nuestro país, invirtiendo en nuestro país, hoy están grabados. Graba la vivienda, graba las cementeras, graba las cosechas, graba los bienes de capital y confunde fundamentalmente los que son bienes de capital con bienes suntuarios. Nosotros como legisladores podemos regular los derechos que consagra la Constitución. Los derechos a la vida, los derechos a la propiedad, los derechos al trabajo, los derechos a la situación. Pero nunca podemos derogarlo. Lo que está haciendo hoy el oficialismo con este proyecto es afectando severamente la credibilidad de un país. Y cuando hablo de credibilidad estoy diciendo que cambia las reglas de juego. No importa la emergencia en la que se encuentre, no deben ni pueden afectarse derechos consagrados en la Constitución Nacional. Y nosotros como diputados debemos hacer cumplir ello. Este tratamiento de este proyecto tiene un origen básicamente en la esencia que hoy tiene el oficialismo. Es un proyecto de naturaleza populista tributaria. Pero que tiene un concepto y un espíritu de concentración económica en el Poder Federal, pocas veces visto. Concentra los recursos en el estado macrocefálico del Gobierno Nacional y somete a las provincias a un estado reactivo. Ha dicho perfectamente, como lo han planteado nuestros miembros informantes, cuál es la situación técnica y cuál es la situación política en la que estamos hoy. Pero yo quiero decir, presidente, que de los 13 impuestos con este que se crea y de los que han aumentado, la inmensa mayoría de los recursos va al Gobierno Federal y no a las provincias. Provincias que debieron suspender en la Corte sus reclamos que tenían contra el Gobierno Nacional. El reclamo por el Fondo Federal Solidario, por la rebaja del IVA. Y hoy, otra vez, los recursos se concentran en el Gobierno Central. Mire, quizás la Argentina lo que tenga que hacer es definir qué rumbo tiene o qué rumbo queremos. Rumbo que es muy difícil encontrar con un Gobierno de un fronte. Porque el poder hoy político no está concentrado en la Casa Rosario. Está concentrado en los vecinos que tenemos con él en el Senado. Esto es producto de un Gobierno de un fronte, que no termina de definir si es parte de un capitalismo globalizado con responsabilidad social o si es parte de un socialismo siglo XXI como es el modelo de Manu. Estas son las definiciones. Y tiene una enorme confusión. Y esa enorme confusión, ¿sabe cuál es? El concepto de empresa y el concepto de empresario. La empresa es la que genera el trabajo. Es la conjunción de capital y trabajo. Donde convergen los trabajadores... Diputado, si puede ir renunciando. Y voy terminando en 15 segundos, Presidente. Simplemente quiero decir, quizás por la poca experiencia de los autores, por desconocimiento o por desconcepto, ¿sabe qué hace este proyecto, Presidente? Asimila un piso en Puerto Madero con un campo. Asimila una Ferrari con un tractor. Asimila un yate con una cosechadora. Y ese graba viene de capital. Por lo tanto, estamos hiriendo mortalmente al sector privado en medio de una feroz pandemia. Simplemente para cerrar con alguien que era bastante más inteligente que todos nosotros, o al menos seguro que yo, Presidente, no podemos esperar resultados distintos y hacemos siempre lo mismo. Y siempre lo mismo es tratar de exprimir al sector privado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.